Ya está con nosotros Rulo de la Torre para hablar de las medidas económicas anunciadas. Raúl, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Algunas de ellas que tienen que ver, por ejemplo, con la reactivación del empleo en la industria, la posibilidad de incorporarse al mercado laboral de los más jóvenes que están en este momento con una dificultad o unas puertas que no se abren tan fáciles. Para esto el gobierno va a impulsar a través de fondos que va a destinar a este fin que aquellos que están haciendo un trabajo de capacitación puedan emplearse, por ejemplo, en una fábrica, tener la posibilidad de hacer la capacitación en estas fábricas, recibirían una retribución por parte del Estado de 2.000 pesos y posteriormente si la fábrica decide o la empresa en la cual están desempeñándose decide tomarlos, incorporarlos, seguiría por un plazo de 6 a 12 meses un subsidio del Estado para cubrirle parte de ese salario, que podría ser del orden de los 2.700 pesos. Una forma de incentivar que aquellos jóvenes que ya se les está dando una especie de posibilidad de estudio para aquellos que no tienen ni estudio ni están trabajando en una franja de edad joven, también tengan la posibilidad de capacitarse en un empleo directamente con la posibilidad para la empresa, esto no es para grandes empresas, es fundamentalmente para empresas medianas y pequeñas, tengan un lugar de trabajo donde capacitarse y posteriormente la posibilidad de incorporarse a esa planta. Una forma de incentivar el empleo cuando hay algunas dificultades en algunos sectores industriales bastante importantes y esto también posibilitaría que las empresas puedan ampliar sus planteles sin tener que hacer una inversión adicional, por lo menos en el primer momento. El otro plan tiene que ver con el tema del CEDIN. El régimen del CEDIN en realidad no funcionó pese a que daba algunas ventajas para el mercado inmobiliario bastante importantes, una especie de sustituto del dólar con lo cual se pensaba que se podía incentivar la actividad, se podía dar una posibilidad a una actividad que estaba muy frenada por la falta o la imposibilidad de obtener los dólares que en muchos casos se pedían como requisito único para pagar las propiedades, no funcionó. Ahora se va a intentar buscando a ver si se destraba mediante la posibilidad de que los bancos cobren una comisión sobre estas operaciones, así de sencillo o brutal se podría decir. Si es un reconocimiento que el sistema puede haber no funcionado simplemente porque los bancos los boicotearon, porque no tenían ganancia, no veían la utilidad de prestar el servicio de la suscripción de los CEDIN. Recordemos que cualquiera que quisiera acceder a los CEDIN tenía que ir a un banco para suscribirlo, para poder anotarse y que le entregaran los CEDIN. Bueno, esto no sucedió, ahora a través del cobro de comisiones se espera una reacción, una respuesta diferente de los bancos. También en el mercado inmobiliario, más allá de que ya hay una reactivación con respecto al año pasado, estamos hablando de una reactivación contra un piso demasiado bajo, como fue el parate que tuvo la actividad inmobiliaria el año pasado, pero ahora se busca darle un impulso para que esta recuperación tome mayor fuerza y se solidifique de alguna forma. Dos actividades que interesan mucho en este momento, la actividad industrial y la actividad inmobiliaria que pueden dar algún tipo de respiro a una economía que está pasando o pasó un primer semestre bastante complicado. Así es, gracias Raúl.